Nosotros como padres elegimos el centro inglés en su día porque queríamos una formación integral y un poco más allá, internacional y preparada para los tiempos que luego nos han dado la razón en el cual se juntan recursos excelentes, tanto materiales como humanos, una formación en valores muy importante y se gestiona y se fomenta la autonomía en el aprendizaje del alumnado y la conciencia y ciudadanía internacional, que actualmente es muy importante. Es más que necesaria. Mis hijos van todos los días a la escuela, por eso estoy muy contento con esta escuela y estoy muy orgulloso de que mis hijos creen tres idiomas y una lengua, que significa inglés, gracias a la escuela.